La caída del hombre es un corazón soberbio. Cuando nosotros tenemos soberbia interna, cuando pensamos que somos más grandes que el otro, cuando pensamos que lo que nosotros estamos haciendo es mucho más y debe de ser más honrado y más reconocido que lo que hace el otro hermano. La arrogancia en griego significa hinchazón o extravagancia. Hay personas que cuando sirven son inflados. No porque yo hago esto, no porque yo hago lo otro, no porque es que a mí me tiene que reconocer el líder, me tiene que reconocer el pastor, porque yo hice. Ese era el problema de Saúl. El problema de Saúl no era que cuando David mató a Golías fue expuesto al corazón de Saúl. Saúl no era que solamente era desobediente, porque David desobedeció a Dios y por qué Dios no lo desechó. El problema del corazón de Saúl era la soberbia y la arrogancia que tenía internamente, que nunca lo quebrantó delante del Señor. Porque la Biblia dice que Dios, Dios Todopoderoso, da consejo a los hombres y su espíritu le habla a tu espíritu cuando tú estás haciendo acciones malas.